¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a su canal Las Recetas de Mamá Laia. He estado subiendo videos todos los lunes, pero en esta ocasión, por ser una fecha especial aquí en Guatemala, que es el Día del Padre, pues quise compartir con ustedes el almuerzo de este día de mi papá. A él le fascina el pollo en crema, entonces eso es lo que vamos a realizar. ¿Qué vamos a utilizar en este caso? Tengo 4 libras de pollo, yo ya lo cocí previamente, con un poquito de sal nada más. Tengo una cebolla mediana picada, un diente de ajo, cilantro picado, y nuestro elemento estrella, que es nuestro loroco. Tengo aproximadamente ahí 4 onzas de loroco y nuestra crema. Así es como la encontramos en Guatemala, la mayoría de veces por paso. Entonces, yo como tengo aquí 4 libras de pollo, aquí tengo 4 vasos de crema, pero como en mi casa les gusta que les salga bastante crema, entonces le voy a agregar un vaso de crema adicional. También tengo el equivalente a un sobrecito de consomé, sal y una pizca de pimienta. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra receta. Ah, y también sin olvidar de que necesitamos aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Y voy a servir un poco de caldo de pollo para ver si lo necesitamos cuando le agreguemos la crema. Ya tengo mi aceite calentando en mi olla, y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que tengo acá? Pues son ingredientes tradicionales que me gusta agregarlos casi al final de la receta. Y son elotitos y champiñones. Y mira, ha gustado agregarle hongos de oreja de huachipilín, pero el señor al que se los encargo, pues no le dio tiempo, debido a los aguaceros que están caendo aquí donde vivimos. Entonces, adquirí una latita de champiñones. Muy bien, el aceite ya está caliente, vamos a agregar la saboya. Y el ajo. El cilantro lo vamos a guardar para casi al final también. Después de eso, vamos a agregar nuestro pollo, para que hagan el sabor de la cebolla y el ajo. Que se dore todo. Y también vamos a agregar el consomé y la pizquita de pimienta. Muy bien. Y ahorita, solo cuidamos de que no se nos vaya a pegar. Y lo estamos moviendo. Esto lo vamos a hacer hasta que la cebolla esté totalmente cristalizada. Muy bien, como pueden ver acá, ya tenemos nuestra cebolla cristalizada. Entonces, ese es el momento ideal para echarle nuestra crema. Miren que delicioso. Puede ser que a ustedes les guste la crema agria. Pero si les sale demasiado ácido, es bueno que le agreguen una pizquita de azúcar para bajar esa acidez. Ahora, si ustedes consiguen de la crema que no es ácida, pues, mucho que mejor. Pero es cuestión de gustos. Muy bien, esto era cuatro vasos. Y nos falta el adicional que les dije que le iba a echar. Y para que no se nos vaya a cortar esa crema, vamos a agregarle nuestro vaso de caldo de pollo. Ese es el caldo en donde cocimos nuestro pollo. Igual, yo dejé el pollo con piel, porque así les gusta en mi casa. Ustedes se lo pueden quitar. Miren que delicioso. Y acá, lo estamos moviendo por unos 10 minutos aproximadamente. Muy bien, como pueden ver, acá ya está. Este ya se siente el olor. Está delicioso y el espesor de la crema. Y acá solo le echamos un vaso de caldo de pollo. Está muy bonito. No demasiado líquido. Entonces, le vamos a agregar nuestro loro. Miren que delicioso. Todo está lavado. Y acá solo le vamos a agregar. Le vamos a agregar también nuestro elotito y nuestro champiñón. Y el cilantro. miren que deliciosos con nuestros ingredientes concretos lo movemos y le echamos su sal esto es al gusto de cada quien ahí ya teníamos un poquito de pimienta y consomero en nuestro recipiente entonces ahí se terminó de complementar miren que rico se ve y el olor que empieza a despedir el oroco junto con el cilantro es muy rico y ahorita esperamos otros 10 minutos a que lo que le acabamos de agregar se cueza muy bien miren este pollo después de 10 minutos después de haberle agregado los ingredientes adicionales ya está hirviendo ya es momento de servirlo y en nuestro caso lo vamos a servir con arroz es lo que aquí en la casa acostumbramos a hacer arroz pre-cocido porque nos gusta más su consistencia muy bien lo vamos a servir vamos a apagar la estufa aquí tenemos ya nuestro delicioso pollo en crema ya está hirvido quedó súper delicioso es una receta que no necesita demasiado proceso y el resultado es maravilloso los invito a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho para poder disfrutar de nuevas recetas comenten nuestros videos denle like y compartan desde por nuevo viña de la tierra del café los saludamos hasta en una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias 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 gracias